Estamos en alerta por COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad. Siempre he hablado con la verdad. Están subiendo las hospitalizaciones de manera acelerada. Estamos creciendo la capacidad hospitalaria junto con el Gobierno de México, pero hoy lo más importante es parar los contagios. Está comprobado que el crecimiento en el número de casos positivos y hospitalizaciones se ha dado principalmente por el aumento en el número de fiestas y reuniones familiares, donde se pierde la sana distancia, se quitan el cubrebocas y se relajan las medidas de cuidado. En la Ciudad de México vivimos casi 9 millones de habitantes y en esta época nos visitan alrededor de 3 millones de la zona metropolitana. Y depende de las acciones de cada uno de nosotros, las acciones que tomemos todos los días que bajen los contagios. Vean el gran ejemplo que están dando los fieles de la Virgen de Guadalupe al no asistir este año a la Basílica y celebrar a la Virgen desde casa. A eso me refiero, con la acción de cada uno de los habitantes. Por eso, en alerta COVID-19, en emergencia por COVID-19 en la ciudad, las acciones urgentes son quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén siempre sana distancia. No fiestas, no posadas, no reuniones con amigos y familiares. En esta ocasión, no invites y no aceptes invitaciones. En la medida de lo posible, las compras debe hacerlo solo una persona. Y si eres positivo a COVID-19, aírlate 15 días y recibe apoyo médico, te lo daremos si marcas a Locatel o al SMS 51515. Confío en los habitantes de la ciudad. Nos encontramos en alerta por COVID-19. Están subiendo las hospitalizaciones. Y solo, solo, si todas y todos cumplimos, vamos a bajar los contagios en la ciudad. Seguiré informando.